hola hola chicos como estan bienvenidos a mi canal yo soy tefany y el dia de hoy quiero hablar acerca de mi a traves de un osito que seria mi personaje bueno en realidad solamente seria como un osito que ya despes le cuento de que se va a tratar y bueno empecemos con la intro bueno esa fue la intro numero uno de que se trata este canal bueno lo primero es que el canal se trata de videojuegos claro que si voy a estar subiendo videos de juguitos osea jugando a wey ya me entiendes calculando entonces les quiero decir que por ahora voy a subir videos de jugando puro rock por ahora entonces ya cuando vean que es un video de otro juego ya ahi de seguro voy a empezar a subir videos de otros juegos probandolo o jugandolo bueno numero dos les queria decir que mi nombre no es tefany es estefany porque porque si numero tres emmm que iba a decir emmm emmm donde esta el guion alguien me pase el guion por favor emmm cual es su nombre osea como se llaman ustedes si claro si me sigues asi te vas a llamar pero si nadie me sigue eso significa que le estoy poniendo nombre a una persona imaginaria ya lo decidí osea se van a llamar frisitas frisitas de corazon corazon 4 este se trata de mi personaje osea que es el primer personaje osea que es mi primer personaje bueno cuando llegue a tener un robux porque no tengo ni un pedo y dale con eso cuando llegue a tener un robux que ese ese dia va a llegar te lo presento de falta poco de falta poco bueno cuando llegue a tener un robux lo primero que quiero hacer con eso es hacer como que mi uniforme osea hay muchas personas si vienen su avatar yo quiero tener mi avatar como roxy que tiene una cucaracha o cherry o ari etc 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 yo tambien quiero mi avatar tal vez a veces lo use en casi todos los videos a veces no los use bueno pero yo lo he decidido y mi avatar el primer avatar que nos vamos a hacer es un mono si como el que esta aqui si me ven no soy yo un mono caray creo que todos son tontos menos yo y tambien me quiero hacer una mascotita ustedes saben lo que se hacen una mascotita de mono y para tenerla al lado bueno entonces debe ser a la 4 o a la 3 con cual numero y vamos numero 5 cuantos años tengo ahorita tengo 15 años estarán diciendo que es una niñita loca que tiene un mono de peluche como si fuera ella creo que tiene que ir por manicomio para manicomio tu estas hablando solo rata bueno dije que tenia 15 pero ya este año lo voy a comprar 16 ya eso era todo oye oye tefany parate ah 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 que pasa que pasa estas bien pendejo ah ah si me paga la luz mami chicos este video va a tener muchos memes no bueno si dame tu cosita ah ah dame tu cosita ah ay eso ya compensó el precio del boleto y bueno chicos si te gusto este video te invito a que suscribas y le des like si quieres ser una fresita de corazón alejala alejala wey esta muy cerca esta muy cerca asi perfecto bueno nos veo en otro video bye 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 bye